en coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el carcucho universitario del Valle del Lí, la Universidad Autónoma de Occidente presenta su noticiero 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludamos a toda nuestra audiencia en el occidente colombiano y le damos la bienvenida a 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Desde este momento, nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga si está de acuerdo con que se usen cámaras de fotodetección para sancionar a conductores que invaden el carril exclusivo del mío. Use la etiqueta Opinel 90 porque su opinión nos importa. Los dejamos con los titulares del día. Bienvenidos. Trágico amanecer en la parte alta de Siloé. Cinco personas fueron asesinadas por una banda de sicarios conformada por al menos diez delincuentes. Un equipo de 90 minutos fue testigo de la inseguridad en la zona. Agentes de policía fueron recibidos a balazos. Desde el Consejo y el Senado piden la presencia del alto gobierno para atender la grave situación de violencia en la ciudad. En otros temas, Secretaría de Vivienda responde a los cuestionamientos por las obras en los alrededores del monumento de Crisorrey. Y en deportes, llegó a la ciudad el laureado técnico Jorge Luis Pinto, el santandereano, se encargará de evitar que el deportivo Cali continúe por el despeñadero. 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Iniciamos entonces con las noticias. Cinco personas fueron asesinadas en la zona de ladera de Cali. Las autoridades realizan un consejo extraordinario de seguridad para determinar qué medidas se van a tomar y además si habrá alguna recompensa. Ya hay algunas hipótesis y también se le ha atribuido a algunos grupos delincuenciales. Y para hablar sobre este tema, se encuentra con nosotros nuestro periodista Miguel Ángel Palta, conectado en vivo desde el comando de la Policía Metropolitana de Cali, donde ya se dan detalles de todo lo que ocurrió. Miguel, adelante. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo los saludo desde el comando de la Policía Metropolitana de Cali, donde acaba de terminar un consejo de seguridad, donde tuvieron en banca las autoridades de carácter judicial de la región y de aquí de la capital del Valle. Me encuentro con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien tiene más detalles de lo que fue esta incursión armada ahí en la zona alta de Siloé. Alcalde, muy buenos días y que se conoce, ya se conoce la identidad y recordemos un poco lo sucedido, desafortunado caso, masacre en la zona alta de Siloé. Muy buenos días. Buenas tardes, disculpe. Efectivamente, Miguel Ángel, estamos hablando de un homicidio múltiple, de una masacre que ha cobrado la vida del señor Carlos Andrés Jiménez, de 35 años, de Arley Sánchez, de 34, de Víctor Alfonso Castro, de 28, de Esteban David Vázquez, de 23, y de una persona sin identificar, mayor o entre 50 y 55 años. Esa situación ocurre a partir de las 12 y 45 de la mañana, hasta la una y cuarto. Ocurre efectivamente en la zona alta de brisas de mayo, en un sector llamado o denominado El Hueco, muy cerca del corredor principal de lo que se llama la Vía La Paz. Estas personas fueron asesinadas con arma de fuego y fueron asesinadas en el callejón cuando se encontraban en este espacio. A ver, señor alcalde, la hipótesis, ¿qué pudo haber pasado? ¿Quiénes incursionaron y quiénes dieron muerte a estas cinco personas? Hay varias hipótesis, todo está siendo esclarecido por la fiscalía, la policía, pero se trata de nueve hombres que se desplazaron de un sector de la montaña a otro sector y agredieron a estas personas con armas de fuego, estamos hablando con nueve milímetros. También tenemos que precisar que muy probablemente se debe a una pelea en el territorio por el microtráfico, por el expendio de droga. Y debemos de precisar que otra segunda hipótesis que se busca es que se trate de algún tipo de grupo armado de mayor estructura nacional, cosa que estamos descartando. No se utilizaron armas de fuego largas, tampoco estaban debidamente uniformados, si se trata de una acción criminal premeditada y alevia. Ahora, allá hay una recompensa, se conoce una recompensa que están ofreciendo las autoridades por quien suministre información de esta incursión armada. Sí, estamos ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos, 50 millones de pesos que coloca la alcaldía, 50 millones de pesos que coloca el gobierno nacional. Pero además, el señor fiscal general de la nación, el doctor Barbosa, ha encargado a una fiscal especializada para este homicidio múltiple y la dirección general de la policía ha enviado al señor Javier Martín Gámez, jefe nacional del servicio público, brigadier general, como tercero al mando de la policía, para que nos acompañe en el esclarecimiento de los hechos. No quiero dejar pasar Miguel Ángel, que también estamos ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para todo aquel que nos brinde información por el agravio que sufrió la misión médica en el centro de salud de la estrella. Definitivamente no podemos permitir que esto siga avanzando y necesitamos una acción interinstitucional muy fuerte para captura con los asesinos. Gracias. Ahí están las declaraciones del señor alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, con relación a la masacre ocurrida esta madrugada en el sector de Siloé, en la parte alta, en Brisas de Mayo. Recordemos entonces nueve hombres que ingresaron y se realizaron esta masacre en la zona alta de Siloé. Recordemos entonces hagamos un recuerdo de lo sucedido esta mañana de lo que ocurrió aquí en este sector de Siloé. Este es el sector del hueco en Brisas de Mayo, zona alta de Siloé. Aquí, hacia la una de la madrugada, un grupo de hombres a bordo de varias motocicletas dispararon contra las personas que departían en esta esquina. Pues yo a esa hora estaba dormido y cuando oí los tiros, desperté y eso fue todo lo que oí, unos 15 o más tiros. Cuatro personas murieron en el lugar de la balacera y tres personas más resultaron heridas, entre ellas dos mujeres. En un video que tenemos ya, que lo tenemos de poder de la Policía Nacional, se evidencian nueve personas, que fueron los que ingresaron aquí a esta zona, sobre todo es que venían encapuchados, no venían en trajes de negro como se manifestaba anteriormente, venían obviamente con diferentes vestimentas, eso es lo que estamos verificando, si son de la zona o si son de algún otro sector de la ciudad o fuera de la misma. En este sector habían circulado una serie de panfletos amenazantes, pero las autoridades desconocen los móviles de esta masacre. No, no, no tengo una información que la pueda basar en evidencias, solamente rumores, no quisiera, digamos, construir un rumor sobre un hecho tan delicado. Estamos haciendo acopio de todos los elementos materiales probatorios, técnicos, testimoniales y de todo tipo, desde el punto de vista también del análisis criminal, para fortalecer esta investigación. En horas de la mañana se conoció que una quinta persona falleció cuando era trasladada a un centro asistencial. Tenemos cinco personas fallecidas relacionadas con este impacto acá, cuatro murieron en el momento, una fue trasladada y ya no dan el parte de que ha fallecido por la gravedad de las heridas y dos se encuentran recluidas en un centro hospitalario en su recuperación. La última masacre ocurrió en Cali en agosto del 2020, cuando cinco jóvenes fueron asesinados en el sector de Llano Verde, al oriente de Cali. Y por la gravedad de estos hechos, el director de medicina legal, el doctor Jairo Silva, nos ha dicho que esta misma tarde se le han entregado los cuerpos a los familiares de las víctimas de esta masacre ahí en la zona alta de Silever. Recordemos sus nombres, las víctimas fueron identificadas como Carlos Andrés Jiménez, Arley Sánchez, Víctor Alfonso Castro Cabezas y Esteban David Vázquez. Recordemos que hay una quinta víctima que no se ha identificado y que murió cuando era atendida ahí en el hospital local de Siloé. O sea que son cinco víctimas fatales las personas que murieron en esta masacre ahí en Siloé. También vamos a recordar entonces lo que pasó en estos momentos, en momentos dos previos, cuando ya el personal de criminalística de la Sijín se encontraba bajando de la zona conocida como el Hueco. Nosotros íbamos subiendo a esa zona y estos agentes fueron recibidos con disparos. Mucha atención que al llegar al sitio, aquí donde ocurrió la masacre en Siloé, se escuchan disparos. La policía se está refugiando en estos momentos porque se acaban de escuchar unos disparos. Se acaban de escuchar los disparos. Personales de la Sijín y la policía están aquí en este sector. Nos indican que nos movamos un poco hacia la parte de abajo porque se escucharon una serie de disparos aquí en este sector. Y desde el Consejo de Cali, inclusive del Senado de la República, están pidiendo que se vigile, que haya más presencia policial en la zona de la era de Cali. Inclusive le están pidiendo al gobierno nacional que convoque cuanto antes un Consejo de Seguridad, por supuesto, con la presencia del ministro de Defensa en la capital del Valle. Insisto, insisto, este tema de bandas transnacionales criminales excede las posibilidades de la policía. Es necesario la presencia permanente de policía militar en los sectores urbanos que colindan con zona rural, como la comuna 20, como la comuna 18, como la comuna 21, como la comuna 15. O generamos control o Cali va a ser una ciudad aún más invivible. ¿Qué tiene que ocurrir en el Valle del Cauca para que se proceda a un consejo de seguridad como lo hemos solicitado? La indolencia, la incompetencia del alcalde de Cali debe ser reemplazada por las estrategias y las acciones del gobierno nacional para poder enfrentar esta ola delincuencial en Cali, en el Valle del Cauca. Una y once minutos de la tarde, por supuesto, nosotros estaremos muy atentos a lo que pueda suceder, a la información que transcurra a raíz de esta masacre, desafortunadamente, en la zona rural de Cali. Yo me despido desde aquí, desde el comando de la Policía Metropolitana de Cali, y continúan ustedes con más noticias en 90 minutos. Muy buenas tardes. Gracias, Miguel, por la información. Y seguimos hablando de este tema, pues, son varios los hechos que han generado miedo y consternación en la Comuna 20, zona de ladera de Cali. 90 minutos recapitula algunos de hechos. En junio del año 2021, este video generó consternación entre la ciudadanía por la grave situación de seguridad y una aparente falta de autoridad en la Comuna 20. En este caso, específicamente en el sector de Siloe, en el que civiles armados, algunos con fusiles, recorrían las calles del barrio y amenazaban a quienes se asomaban a las ventanas. Tras conocerse estas imágenes, dos semanas después, la alcaldía de Cali realizó una intervención social en la comuna. Que la necesidad de seguridad se había dañado, había mucho atraco, había personas intentando aquí tener algún tipo de control territorial que no se le iba a permitir, por eso está aquí toda la institucionalidad. Es importante decir que esto no es un tema, es un tema social, es un tema de una toma social. Sin embargo, la violencia no cesó y son varios los hechos que han alterado la tranquilidad de la población, como por ejemplo, el caso de una mujer que fue amordazada de pies y manos, torturada y asesinada en su vivienda en Siloe. Les iba a cobrar el arriendo y ellos como que no, no le pagaban. Que Dios quiera que pues podamos encontrar y ubicar esas personas para que paguen por lo que hicieron, porque fue algo que jamás me imaginé, o sea, que fuera a pasar. O el impactante hallazgo de restos humanos en la alcantarilla. Fueron encontradas partes de las extremidades inferiores de un ser humano, la CIGI hace el levantamiento y lo remite cumpliendo un estricto protocolo a medicina legal con el fin de investigar a quién pertenecen estos restos humanos. También estamos investigando si estos restos coinciden con el tejido humano encontrado hace algunos días en sectores aledaños en la misma Comuna 20. Y uno de los más recientes, la aparición de grafitis y banderas alusivas a grupos armados ilegales en la parte alta de la ladera. Son unos grafitis y unos escritos que han hecho en el espacio público con las diferentes dependencias de la policía, se está analizando la procedencia de estos mensajes, qué incidencia tienen en la comunidad, si hay personas amenazadas, estamos haciendo la revisión de las denuncias y pronto podamos esclarecer esa situación. Hoy, cinco personas fueron asesinadas en medio de una incursión armada. Periodistas y personal de la CIGI que llegó a atender la situación fueron recibidos a bala en la zona y a plena luz del día. Mucha atención que al llegar al sitio, aquí donde ocurrió la masacre en Siloé, se escuchan disparos, la policía se está refugiando en estos momentos porque se acaban de escuchar unos disparos. En lo corrido del año se han registrado 43 homicidios en la Comuna 20 de Cali y aunque según las autoridades se registra una reducción comparado con el mismo periodo del año anterior, se ubica como una de las seis comunas en las que más se han registrado asesinatos en la ciudad durante el 2022. Y en otros hechos de inseguridad en la zona de ladera, dos hombres armados asaltaron a pacientes y personal médico del puesto de salud de la Estrella. Todos fueron despojados de sus pertenencias. Médicos y pacientes del centro de salud de la Estrella en Siloé fueron víctimas de un robo por parte de dos delincuentes que llegaron al lugar. Lamentablemente la persona que ingresó con arma de fuego, con un casco de moto, pues asaltó a tres funcionarios, le robó sus celulares, además generó pánico dentro de todos los pacientes que se encontraban en la institución. Lo más curioso de este caso es que el personal de salud está recién llegado, pues hace apenas dos semanas fue contratado. Cuando hay renuncias de médicos y enfermeras, auxiliares, es complejo conseguir quien vaya allá, cuando ya tuvimos, estuvimos varios meses sin médico y cuando conseguíamos le decíamos que era para la Estrella, la gente le da mucho temor y no va. Entonces eso pues afecta. Aseguran que esto afecta gravemente el trabajo de la misión médica y también la atención a los pacientes. Nosotros estamos para ellos, por lo tanto lo que queremos es eso, es que nos acompañen, que respeten la misión médica, vulnerar la misión médica, es vulnerar a la comunidad, es que eso es lo complejo del tema. Por el momento, el personal médico sigue atendiendo en el lugar e hicieron un llamado para que respeten su integridad y la de los enfermos. Yo los invito a que entendamos que la misión médica es humanitaria y que tenemos que utilizarla y por favor ayúdenos a respetarla. Según la red de salud de la ladera, son al menos tres robos al mes los que se registran en varias de estas instalaciones, principalmente el de equipos médicos. Una 16 minutos de la tarde, cambiamos de noticias y este informe es patrocinado por el centro comercial Chipichape. Ante el más reciente informe de Micali Contrata Bien, emitido por el noticiero 90 minutos, sobre la alerta por la contratación en el proyecto integral de Cristo Rey, la Secretaría de Vivienda de Cali contestó a las posibles irregularidades. Vive la aventura del mundo marino con la gran piscina de pelotas en Chipichape. Por cada 100 mil en compras podrás participar por un viaje para dos personas a Punta Cana y excursión de piratas. Te esperamos. Ante el anuncio de posibles sobrecostos, la Secretaría de Vivienda, Marta Hernández, anunció que el proyecto tendrá un valor de 90 mil millones de pesos. En la parte de Cristo Rey tenemos una inversión de 28 mil 800 millones de pesos y en la parte de abajo tenemos una inversión de unos 23 mil millones de pesos y tenemos cinco tramos. Actualmente estamos adelantando dos de ellos y estamos en procesos en diferentes niveles en cada uno de los tramos. Hernández afirmó frente al señalamiento de los pocos oferentes a la licitación que se acogieron estrictamente al pliego tipo estipulado en la página Colombia Compra, plataforma habilitada para contratar con el Estado. Nosotros tuvimos proponentes entre 86 y 46 proponentes en cada una de las convocatorias que se hicieron y sobre todo las consultas que ellos hicieron estaban enfocadas al tema del anticipo. Estos proyectos no tienen anticipo y tal vez allí los constructores enfrentan una situación en la cual ellos deben tener una capacidad financiera para poder adelantar las obras. No hay anticipos y entonces están acostumbrados a que siempre hay un anticipo que les apalanca el desarrollo de las obras. La secretaria aseguró que desde un comité de espacio público se definió la participación de la entidad a la cabeza del proyecto. Sin embargo, no descartó la complicidad de varias secretarías. Por otro lado, afirmó que no existen retrasos y que las obras ya iniciaron. Como tenemos diferentes tipos de necesidades a lo largo de todo este proyecto, la entidad idónea que podía articular cada una de las soluciones es la Secretaría de Vivienda de la Política del Hábitat. Por último, manifestó que constantemente se están realizando reuniones con diferentes comunidades que integran el proyecto para resolver las diferentes inquietudes. Y la Secretaría de Movilidad de Cali le hizo un llamado al gobierno nacional para que le permita utilizar las cámaras de fotodetección y así sancionar a los invasores del carril exclusivo del Mío, que en su mayoría son motociclistas. Ante situaciones como estas, en la que la invasión del carril exclusivo del Mío se ha vuelto pan de cada día, las autoridades solicitaron al gobierno nacional permitir el uso de las cámaras de fotodetección para notificar y sancionar a quienes infrinjan la norma. La idea es utilizar equipos de fotodetección para notificar de manera automática a los infractores, dado que a pesar de la presencia prácticamente a diario de los agentes de tránsito en los distintos corredores, pues prevalece la conducta y pues más de ocho mil personas sancionadas, no es una cifra pequeña. Y es que en lo corrido del año se han impuesto ocho mil trescientos sesenta notificaciones a personas invasoras del carril exclusivo del Mío. Vallejo afirma que el tránsito irregular se presenta incluso en horas en las que no se registra mayor tráfico en la ciudad. Tan solo en el mes de septiembre se impusieron mil treinta notificaciones, de las cuales ochocientas seis corresponden a motociclistas. Gánate una de las seis becas que gases de occidente tiene para ti. Si eres bachiller menor a veintidós años con un puntaje mínimo de tres cientos días en las pruebas a ver once, inscríbete antes del siete de octubre en www.gdo.com.co y alístate para entrar a la U. Gases de Occidente, energía que impulsa desarrollo. ¿Antojo de choripano sándwich de jamón? Corre ahora a tu supermercado o tienda más cercana y busca las deliciosas carnes frías Colanta. Todo lo de Colanta nos encanta. Colanta. Ingeniería es en la guau. Utiliza la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. Estudia Ingeniería Biomédica en la guau. Ingeniería es en la guau. Fibra Movistar, el internet más rápido de Colombia crece con Cali. Actívate desde 300 megasimétricas por 59,992 pesos mes en planes Movistar Total, fijo más móvil. Recibe 50% de descuento en los meses uno y dos y canales nacionales a través de Movistar TV App. Descárgala y disfrútalos. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. Aplica en términos y condiciones. En la vida nos la pasamos haciendo click, click para stalkear o click para comprar un regalo. Algunos click no tienen mayor trascendencia, pero otros, ja, otros son importantísimos, como este, un click que define tu futuro. Estudia publicidad en medios digitales y haz click con todo lo que quieres ser. Conoce nuestro nuevo programa. Arquitectura en la guau es sentir, pensar, decir, actuar. Una carrera para generar proyectos innovadores y ambientalmente sostenibles. Conoce más de este nuevo programa. Ingresa a www.uao.edu.co. Hace 25 años, nos propusimos empezar el día contigo, darte el calor para tu hogar, ser la fuerza para tu negocio, mover las industrias y apoyar la prosperidad de la región. Hoy también somos energía renovable, movilidad sostenible para un nuevo tiempo, diversidad para asumir los retos e innovación para un mundo mejor. GDO, energía que impulsa desarrollo. En la Universidad Autónoma de Occidente, somos guau. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos guau. En el colegio me preguntaron qué hace mi mamá. Les expliqué que mi mamá es una heroína. Sí, así como lo oyen. Ella trabaja todos los días ayudando a cientos de personas. A ella la llaman cuando la gente busca justicia. Trabaja de día y a veces de noche. Así como hacen los superhéroes. Para mí, mi mamá es una heroína. Y me siento muy orgulloso de ella. La Fiscalía General de la Nación cuenta con un centro de contacto que atiende las denuncias de los usuarios las 24 horas del día. Denuncia. Fiscalía General de la Nación. En la semana de receso, ven y sumérgete en la diversión en el Aquaparque de la Caña y disfruta de toboganes, piscina de olas y mucho más. Tarifa única desde los tres años, 16 mil pesos. Te esperamos. Credinómina, unidad de negocios financieros, crédito fácil y rápido para pensionados, ejército y policía nacional. Contamos con la cuota más baja del mercado desde 20 mil pesos por millón. En Credinómina, aceptamos reportados en Datacrédito. Contáctenos al 8-82-9242. Credinómina, aproveche préstamos a empleados de empresas privadas. Credinómina, 8-82-9242. Una 23 minutos de la tarde, gracias por seguir con nosotros y con el patrocinio de FinSocial, les presentamos los indicadores económicos del día. En carro, la vida es más sabrosa, por eso FinSocial creó Finsocar, el crédito para que los docentes, pensionados, independientes y empleados tengan carro propio ya. La tasa representativa del dólar hoy se cotiza a 4,545 pesos con 66 centavos, bajo. Por su parte, en las casas de cambio, el dólar se vende a 4,360 pesos y se compra a 4,260 pesos, bajo. El precio internacional del café subió. Hoy se cotiza en 2 dólares con 22 centavos la libra. El euro bajó. Hoy se cotiza a 4,438 pesos con 38 centavos. La UBR continúa su tendencia al alza. Hoy llegó a 316 pesos con 67 centavos. El precio del petróleo WTI subió. Hoy se cotiza a 85 dólares con 33 centavos el barril. El precio internacional del azúcar subió. Hoy se cotiza en 17,60 centavos de dólar la libra. Vamos con más noticias. El proyecto Ciudad Paraíso, ubicado en el centro de Cali, completa importantes avances en el complejo habitacional. Sin embargo, habitantes del sector plantearon nuevamente varias preocupaciones. El proyecto de renovación urbana, que comprende de cuatro torres para 1,500 familias, avanza a buen ritmo. Ya se encuentran construidos 18 pisos del primer complejo habitacional. Sin embargo, desde la comunidad plantearon varias preocupaciones frente al proyecto. Si vamos a hacer un proceso de renovación urbana, pues tengan en cuenta la misma población que vive en el territorio para que ya sea parte de ese proceso. Lo que la administración realmente no ha tenido. Aquí ha faltado secretarías que realmente entren al territorio. Nosotros, en 40 años, aquí no ha estado la mano de la administración, ni de esta ni de las anteriores. Afirman que no se oponen a él. Sin embargo, consideran que se han impactado negativamente barrios aledaños como San Bosco, Guayaquil, Sucre, entre otros, por lo que realizarán el próximo 10 de noviembre un cabildo abierto. Por su parte, desde la empresa de renovación urbana, quien administra el proyecto, afirmaron que acogerán el llamado de la comunidad y recalcaron los avances de este complejo habitacional. Tenemos una torre ya próxima a entregar en marzo del próximo año, 331 apartamentos y ya éxito total en ventas, están totalmente vendidos y se salió con la segunda torre de apartamentos. Se espera que en el mes de enero inicie la construcción de la segunda torre. Cruz añadió que en total son tres proyectos, el búnker de la fiscalía, estación central del mío y los complejos habitacionales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los deportes. El Cali presentó hoy al técnico Jorge Luis Pinto, quien asume hasta diciembre de 2023. Por segunda ocasión dirige a los azucareros y debutará en el clásico Antiamérica el próximo domingo. Pasaron 32 años para que el técnico Jorge Luis Pinto volverá a dirigir a los verdiblancos, que afrontan una de sus peores crisis. Hemos venido con conciencia, con sentimiento y con pasión. De pronto uno tiene otras posibilidades y otras ofertas. Me gustó la del Cali, sinceramente les digo. Igualmente me siento comprometido. Siento que le dije en algún momento y tengo hasta una deuda, porque cuando estuvimos aquí me fui de séptimo. Jorge Luis Pinto analizará la llegada de refuerzos para el próximo año, en esta nueva etapa con los azucareros. Hay tres, cuatro posiciones que el club sabe, necesita. Lo sabe el presidente, lo saben los medios, lo sabe todo el mundo. Eso lo miraremos con el pasar, el transcurrir del tiempo que yo pueda tener entre mis manos al grupo. De pronto hay interés por una posición y yo encuentro en mi criterio que no es la que se necesita, que puede ser otra. Eso lo vamos a definir a mediados de noviembre cuando pasen estos partidos. Junto a Pinto está como asistente Sergio Barranca Herrera, como preparador físico Gilberto Arenas y de arqueros Eduardo Niño. ¿Vos sabes qué es encanto? Encanto es viajar por el valle, es ver ballenas, es comer fritanga, es tirarse en parapente, es gozar sus ferias. Es que aquí no sobra la magia, no nos plante. Somos un valle invencible, gobernación del Valle del Cauca. En la Universidad Autónoma de Occidente somos guau. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el cubrimiento de los Juegos Nacionales Universitarios Cali 2023. Hoy en la octava jornada de competencias inició el levantamiento de pesas en la Unidad Deportiva Panamericana. Chao, feliz tarde. Las damas abrieron las competencias de levantamiento de pesas que dejaron como una de las ganadoras a Paulina Ospina de la Universidad de Antioquia. Pues para mí es muy significante porque es como el esfuerzo de todo lo que hemos hecho. Y no, pues alegre, contenta. Las competencias de pesas universitarias no cuentan con varias figuras que están en los Juegos Suramericanos de Asunción representando a Colombia. Sí, están en los Juegos Suramericanos esas figuras. Aquí tendremos también el Deportista Panamericano. ¡Vamos! ¡Arriba! Quienes no subieron al podio como Catalina Polo tuvieron como premio el abrazo y acompañamiento de su familia. Yo estudio terapia ocupacional y que significó no mucho. O sea, ver los hayos disfrutados que uno también disfruta es gratificante. Es más que un título o una medalla, la verdad. Hasta el jueves irán las pruebas de pesas de los Juegos Nacionales Universitarios Cali 2022. Y con la información deportiva, despedimos nuestra emisión por el Canal Regional Telepacífico y también por nuestras redes sociales. Recuerden que mañana regresamos con toda la información y las noticias a las 8 de la mañana en 90 minutos a primera hora a través de nuestras redes sociales. Y sigan nuestra página web donde tendremos información durante el día de todo lo que ocurre en la zona de ladera de la ciudad. Que tengan una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!